Seguimos con más noticias y tenemos que hablar de este caso terrible, pero que por fortuna no pasó a mayores. El neumático de este bus reventó y el vehículo salió expulsado hacia la banquina. Esto ocurrió en Guindú, Valle Apuá. Gracias a la rápida acción y la preparación del chofer del mismo, este hecho no pasó a mayores, pudiendo mantener el bus a salvo. Antes adelantábamos una enorme fábrica o granja de criptominería fue intervenida, esto en la ciudad de Zapuca y departamento de Paraguay. Fue personal de la ANDE quienes ingresaron a esta propiedad. 354 máquinas utilizadas para criptominería fueron encontradas en ese sitio. Imagínense la magnitud. Estas eran evidentemente operadas de manera ilegal con una sospecha de inversión de un millón y medio de dólares. El caso es investigado teniendo en cuenta que nuestra ley establece una pena de tres años de cárcel o multa para aquellas personas que sustraigan de manera ilegal energía eléctrica de la ANDE. Hablemos del presidente de la república que está de visita oficial en Taiwán en este ciclo de viajes y visitas importantes que tiene el presidente de la república que tras su gira por Estados Unidos viajó hasta Taiwán para participar de lo que va a ser la ceremonia de asunción del mandatario electo Lai Ching Teh, hoy lunes en Taipei. En suelo asiático Peña también conversó con Tsai Ing-wen, que es presidente saliente de Taiwán, con quien mantuvo una reunión bilateral donde hablaron de los avances en lo que tiene que ver con el trabajo conjunto para el progreso de ambas naciones. También mantuvo un encuentro con paraguayos becados en ese país. Recordemos que Paraguay es uno de los 12 países que aún mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y es el único de toda Sudamérica. Seguimos con más noticias y tenemos que hablar de Ayelen Alfonso, ya que la artista está de vuelta en nuestro país y esta vez participó de un festival gratuito que se realizó en una concurrida plaza de Luque. Ayelen nos comentó sobre el gran apoyo que sintió de parte de todos los paraguayos en la competencia Factor X de España, en la que participó días atrás. Asimismo le consultamos sobre lo que fue el no de parte de Lali Espósito, miembro del jurado del certamen, a lo que respondió que acepta las críticas constructivas y que siempre busca mejorar. Para dar las tapas de diarios de manera express, empezamos ya en esta mañana, Fer. Es así, empezamos con ABC Color que dicen en hecho bajo presión pide tiempo para explicar agujero. Estamos hablando del destino incierto de 500 mil millones de guaraníes. Si hablamos en moneda americana son 70 millones de dólares. Sí, antes que expire hoy el plazo dado por la Contraloría General de la República, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, solicitó una tregua de 30 días. Justamente la Contraloría General de la República le intimó a que explique el destino de 500 mil millones de guaraníes originados en bonos para obras. Ni estas, ni los fondos se encuentran en el balance del 2023. Nenecho debió haber aclarado cuál iba a ser el destino de los fondos en el cierre del ejercicio del año pasado. Pese al agujero negro, sus leales en la Junta aprobaron, recordemos, hace un par de semanas el balance. Así es, ¿eh? Bueno, vamos ahora a la imagen principal que trae el diario de ese color. Mientras regula, Cetrapam busca ventajas. Las ilegales y deshumanizadas reguladas, dice ABC, que son promovidas por las últimas semanas por los empresarios del transporte, constituyen la punta de lanza de las presiones del sector sobre el viceministerio de Transporte. Bueno, y ahora la amenaza pasa al 11 de junio, que hay un feriado por medio, porque el 12 es después del Chaco. Qué bien le va a venir ese paro a mucha gente. Sí, 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 la verdad que sí, ¿eh? Bueno, vamos a estar atentos a qué es lo que ocurre con respecto a ese tema. Por lo pronto hoy no hay paro, ¿eh? Porque mucha gente estaba preocupada hoy al empezar el día. Es decir, ¿hay o no hay paro? Bueno, no, no hay. Pasamos ahora el lunes de Suplemento Deportivo. Sí, señor, Suplemento, ¿qué le va a gustar a usted? Ciclono Otoñal. Sí, qué lindo, Toño, por Dios, ¿eh? Con dos golazos, uno de penal de Cecilia Domínguez y otro de Fernando Fernández. Cerro se impuso 3 a 0 ayer ante Sol de América y pasó a ser de nuevo puntero del torneo. Sí, comparte esta posición con Libertad, pero con ventaja por el resultado en sí y por la diferencia de goles también. Sí, quedan cuatro fechas nada más, un camino bastante interesante que nos toca a nosotros, a ojo, a Libertad también, entre ellos aparece un Olimpia de por medio, que sigue en la lucha. Bueno, y también tenemos toda la fecha. Sí, repasamos rapidito. Dale. Sí, Ameliano perdió, cayó 2 a 0 ante Trinidense Nacional, goleó 3 a 1 al 2 de mayo y después, ¿cómo siguió Olimpia? Olimpia le ganó 2 a 1 a Guaraní, estuvo en la cancha Luchi. Libertad y Tacuarí que empataron 0 a 0. ¿Le estás diciendo mucho a Luchi? Por eso perdió a Guaraní. O porque ella es de Olimpia. ¿Y qué será que hace cuando es Olimpia contra Guaraní? ¿Qué hiciste en un partido así, por ejemplo, Olimpia-Garaní? No, chicos, Guaraní es la primera opción siempre. Ah, bueno. Forever. Siempre, siempre Guaraní. Por las dudas. Bueno, repasamos los otros dos resultados. Sol de América también cayó, como decíamos, 3 a 0 contra Cerro Porteño. Se llevó los tres puntos del ciclón. Y lo que tiene que ver con General Caballero, que también cayó 2 a 1 contra Luqueño. Eh, lindos los resultados, ¿eh? Vamos a estar hablando de todo esto. Hoy es 7 y media, así que quédense con nosotros. Vamos ahora a la siguiente portada de La Nación. Lavado ABC ataca para salvar a sus dueños de investigación. Grupo Zucolillo tirotea a Fiscal General mientras soporta varios casos. Es lo que dice el diario La Nación contra el medio ABC Color, quien vuelve a atacar a la Fiscalía General del Estado justo cuando se pide avanzar en la investigación contra el grupo Zucolillo, salpicado por un supuesto esquema de lavado de dinero. Bueno, el hecho se habría realizado desde la Conmebol, cuando era presidido por el extinto dirigente deportivo Nicolás Leos a través del Banco Atlas, empresa que forma parte, obviamente, de la familia Zucolillo. Vamos a la imagen. Clausura en criptominería instalada en la estancia de Miguel Cuevas. Sí, la ANE descubrió el negocio clandestino del exdiputado Abdista. Sí, es lo que menciona. Ahora, ¿cuál es la defensa desde el lado de Miguel Cuevas? Que esta era una propiedad suya, pero alquilada a un tercero. Claro, una vez que ya alquilaste, es como que deslindadas responsabilidades. Pero bueno, hay que ver qué dice la investigación. Sí, señor. El fiscal Alfredo Ramos fue el que realizó la intervención. Vamos a estar con los detalles ya en el transcurso de la mañana. Bueno, muy bien. Completamos así La Nación. Tenemos también el deportivo del diario La Nación para poder dar un recorrido. Hoy es lunes de suplementos. Y qué linda noticia. Pura garra. Muy bien. Por Joshua, que hace historia en la Fórmula 2 de la FIA. Qué orgullo a nivel nacional, señores. Esto es lo que nos infla nuestro pecho de una manera tan especial. Y decir, qué garra. Porque le puso mucha garra este fin de semana por todo lo que estuvo viviendo él, ¿verdad? Sí, totalmente. Joshua Adwerksen así sube al podio en el trazado de Imola. Detrás de un francés y un brasileño. Sí. ¿Verdad qué bueno? En el podio estamos hablando de dos entrenantes sudamericanos. Hacemos un podio de cinco entre un argentino también. Así que bien por Sudamérica. Él está sumando así sus primeros puntos con un impacto mundial en su ascendente carrera. Todos los medios deportivos internacionales destacaron la carrera de Joshua. Así que estamos muy contentos por él. Felicitaciones que en su momento también compartimos nosotros aquí en la mañana. Tuvo hasta videollamada con el presidente. Ah, qué gusto. Bueno, vamos a estar en el transcurso también, sin duda alguna, en el bloque deportivo contándoles todos, todos los detalles. Vamos ahora hasta Luchi, que tiene recomendaciones para nosotros en esta mañana. Sí, porque hay días que para nosotros, nosotras especialmente, son mucho más complicados que otros. Por eso, para esos dolores que limitan muchísimo, señoritas, está quitado el FEM con una fórmula exclusiva que alivia dolores menstruales. De manera segura, haciendo que puedas continuar con tu rutina libre de todo tipo de molestias. Acordate que para cada dolor hay un quitadol. Así que ello, pishupé, quitadol, es de lasca. Nuestra calidad, su seguridad, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno, 5.44, es un buen momento para recomendarte a vos que agarres tu celular y envíes un mensaje de texto. Es en Etal 2222. Ese mensaje, aparte de hacerte ganar dinero en efectivo, te puede hacer ganar un vehículo cero kilómetro. Porque es tu oportunidad de regalarle lo mejor a mamá en este mes de mayo. Hay 21 millones en 7 sorteos de 3 millones cada uno. Además, todos los mensajes participan de lo que va a ser el sorteo de nuestra camioneta que tenemos aquí en el canal. La SUV Fiat Pulse. Así que no pierdas tiempo, envía ahora ese etal 2222 y vas a poder ganar. ¿Quién te dice el mensaje de hoy, de esta mañana? Te puede hacer ganador del próximo sorteo. Así que envía ya tu mensaje ahora mismo mientras estás viendo la mañana de cada día. Vamos ahora hasta Fer, que nos da un adelanto de las noticias que tenemos para el próximo bloque. Sí, Che, Luchi. ¿Qué pasó? Seguramente esto les pasó en algún momento. Dejan su teléfono en algún lugar y dicen, pero ¿qué pasó? ¿Dónde dejé? ¿Dónde era que dejé mi teléfono? Me suele pasar acá. Bueno, imagínate que alguien se aproveche de ese momento de olvido tuyo. ¿Y se lleve tu teléfono celular? No. Sí, una persona, una mujer descuidista. Vamos a contarles a la vuelta de la pausa cómo hizo para llevarse el teléfono celular de una mujer mientras ella no se daba cuenta. ¡Suscríbete al canal! Cinco de la mañana, cuarenta y nueve minutos, nueve grados seis. ¡Qué hermosa imagen desde la costanera de Asunción! El puente héroes del Chaco que tenemos ahí de fondo y este amanecer realmente muy lindo. Desde ayer que estamos volviendo a tener días hermosos. Ayer fue un día, un diazo. Cierto, hermoso. Ayer fue un día increíble. Así que qué lindo poder empezar a disfrutar de esta temperatura y de estos climas, porque no es lo mismo esta temperatura con esa llovizna o esos días grises, ¿verdad? Sí, con el solcito lindo. Así que así estamos sintiendo la temporada otoñal, que vamos a ver cuánto dura, porque sabemos que en nuestro país no tenemos días agradables muy seguidos. No me digas que va a subir la temperatura. Y va a subir la temperatura, pero todavía no esta semana. ¿No? Esta semana vamos a estar con esta temperatura agradable, máximas de 20 grados, así da gusto. Es que sacamos, guardamos, sacamos, guardamos las prendas, así estamos en esta temporada. Sí, sí, sí. Bueno, por las dudas abríense. Hay mucha gente que está con el tema de tos, gripes y demás, así que a protegerse. Y si es posible, aplíquense la vacuna contra la influenza, que es obviamente la vacuna mayor solicitada que estamos teniendo a nivel nacional. Sí, así es. Bueno, seguimos. Son las 5.50 y nosotros tenemos que ampliar la noticia que nos daba Fer. Sí, les decía más temprano, antes de irnos a la pausa, imagínense que uno se olvida de dónde deja a veces el teléfono. Sí. Bueno, y esto puede llegar a ser aprovechado por descuidistas. Fíjense, esto ocurrió en un conocido shopping de la ciudad de San Lorenzo. Estos dos jóvenes, decíamos, aparentemente son bailarinas. Son, sí, sí, sí. Bueno, estaban allí maquillándose, preparándose, retocándose el maquillaje en realidad en el baño del shopping. Cuando una de ellas, la de negro, es la que olvida el teléfono, ahí donde está el circulito rojo. Sí, se ve. Se baja el teléfono celular y deja ahí. ¿Qué pasa? Ahora, entra esta mujer al baño, se lava las manos y ahí se percata del teléfono que estaba a su costado. ¿Y qué hace? Baja su cartera sobre el teléfono para esconder. Se va a tomar el tiempo ya de peinarse unos minutitos y cuando ambas jóvenes salen del baño, ella estaba controlando, cuando ambas jóvenes salen del baño, ella agarra el teléfono y mete en su cartera. Y se va, con el teléfono en su poder. Esta mujer fue identificada, el teléfono se logró recuperar. La mujer, la despidista, quedó detenida Marina Ibarra de Ozuna. Es esta mujer de 51 años. Escuchamos lo que nos decía al respecto el subcomisario Oscar Santa Cruz. El personal de la comisaría aprendió a la misma a través de una denuncia radicada en la comisaría. Es un aparato celular de la marca Samsung A15 de color blanco. En la misma se encontró en su poder a través de un circuito cerrado que tenía el lugar en sí. La misma fue aprendida y traída en la comisaría para la abrigación correspondiente donde constata que el aparato celular corresponde a la persona que fue hurtado. La detención se le dio en un lugar a vía pública, en el cual se pudo verificar a la persona y derivarla en la misma. ¿Tiene antecedentes a esta persona? No, no, tiene antecedentes la señora. La señora es de 51 años de edad. Seguimos con más informes de noche y madrugada. Ahora tenemos que hablar de un hombre libanés quien fue detenido en el aeropuerto Silvio Petirossi tras pretender salir del país rumbo a Venezuela. Este hombre fue identificado como Mahmoud El-Haj, de 47 años, erradicado en el país. Sobre el mismo pesaba una orden de captura por el supuesto hecho de estafa. Según la información policial, pretendía tomar el vuelo como parte de una escala a otros países. Vamos con el informe completo. Personales apostados en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi procederían a la detención de un ciudadano libanés quien se disponía a salir del país con destino a Venezuela. Él mismo contaba con una hora de detención pendiente por un hecho de estafa. Entonces fue detenido y puesto también a disposición del Ministerio Público que lleva la causa. ¿Qué tipo de estafa cometió hoy? Desconocemos la profundidad del hecho. Pero en el sistema informático la policía contaba con una hora de detención pendiente y se dio cumplimiento a eso. ¿Antecidente tiene esta persona en el país? Antecidente en el país, por lo que fue detenido. Otra cosa no. Vamos al tránsito en esta mañana. La información que necesitas antes de salir de casa. Hacemos un recorrido por las arterias más importantes de Asunción y Gran Asunción. Como pueden observar, los puntos claves ya a esta hora de la mañana, lo que tiene que ver la zona de Lambaré, Villaliza, que está generando algunos puntos de alto tránsito ya a esta hora de la mañana. Nos vamos hacia la zona límite entre Villaliza y Lambaré, donde evidentemente estamos notando una alta presencia vehicular a esta hora de la mañana. Es lunes, empezamos la semana, la gente, muchos están retomando obviamente las actividades laborales. Después lo que fue para algunos un puentazo por el fin de semana doble que tuvimos la semana anterior. O sea, el feriado doble que tuvimos la semana anterior. Realmente sorprendente cómo la gente ahora está volviendo con sus vehículos a movilizarse y podemos observar el tránsito a esta hora de la mañana. Algunos puntos que destacan incluso la zona de baches. Todos estos días que tuvimos con mucha lluvia generó obviamente una complicación con la cantidad de baches y esto genera demoras en el tránsito a nivel nacional. Estamos dando un recorrido bastante amplio de lo que tiene que ver Lambaré, San Lorenzo, lo que tiene que ver con la zona de Luque también y lo que les mostraba recién Villaliza. El tránsito ahora bastante cargadito en los puntos claves. No hay ningún tipo de denuncia o manifestación con respecto a algún tránsito que se genere por algún cierre de ruta o al menos algún vehículo averiado. El tránsito aquí en la mañana de cada día. Ahora un recorrido completo que hacemos para todos ustedes en esta mañana para que tengan la información antes de salir de casa. Empezamos con ABC color que dicen en hecho bajo presión pide tiempo para explicar agujero. Bueno, estamos hablando del destino incierto. Estos 500 mil millones de guaraníes y hablamos en dólares son 70 millones de dólares. Porque antes que expire hoy el plazo que le había dado la Contraloría General de la República al Intendente de Asunción, él solicitó una tregua de 30 días. Bueno, y la Contraloría General de la República, Fer, le intimó a que explique el destino de estos 500 mil millones de guaraníes originados en bonos para obras. Ni estas ni los fondos se encuentran a balas en 2023. Este monto tampoco se puede utilizar para el tema de sueldos y demás. No, hay de hecho normativas que impiden que la Intendencia de Asunción use estos montos para pago de salarios. Sin embargo, parece ser y la sospecha principal es que se habrían utilizado para eso. Tenía que ser para obras. ¿Vieron todos esos baches que hay en Asunción? Bueno, para esos baches tenía que ser esa plata, señor. Sí, tal cual. Bueno, tenemos la imagen principal que nos trae el diario ABC color en esta mañana y tenemos que hablar de esto y aclaramos. Hoy no hay paro, no hay ningún tipo de inconvenientes con el sistema que la gente va a utilizar para el transporte, ¿verdad? Sí, señor, porque mientras regula, Cetrapán busca ventajas. Las ilegales y deshumanizadas, como dice, reguladas, que son promovidas durante las últimas semanas por las empresas de transporte reunidas en Cetrapán, constituyen la punta de lanza de las presiones del sector sobre el viceministerio de Transporte, Fer. Sí, y dice ABC que Cetrapán y los empresarios del transporte buscan obtener ventajas que se oponen a las vías reglamentarias. Hay solicitudes de los empresarios, como por ejemplo la renovación directa de los itinerarios sin recurrir a la correspondiente licitación de los mismos. Porque, ¿qué pasa? Uno de los puntos es eso. Ellos quieren que automáticamente ya se les renueve la posibilidad de seguir con sus tramos. ¿Cuándo qué? ¿Sabes cómo tienen que ser? Se tiene que controlar que esa empresa de transporte esté cumpliendo. Y ellos, ese paso fundamental es lo que se quieren saltar. Ahora, esto que no se genera hoy se podría generar el 11 de junio. Tengo más el paro. Así que a tener en cuenta esto, justo esa semana entra un 12 de junio, que es feriado, que creo que lo pasan para el lunes, dicho sea de paso. Así que hay que estar atentos. Vamos ahora a más títulos que trae ese color. Más abajo, esposas de Urreros se instalan en la Muni, paraíso de Correlís. La fiscalía acusa a Tío Rico y pide juicio oral para él por presunto tráfico con Marcet. Es otro de los títulos. El fiscal general del estado, Rolón, dará parte sobre el caso Peche el día de hoy, a las 11 horas, convocada a la conferencia de prensa de la fiscalía. Bueno, y diputado Cartista tiene un primo que ya está mejor, haciendo alusión a la frase de la campaña presidencial, y bueno, también lo que tiene que ver con el nepotismo. Vamos ahora al deportivo. Hoy tenemos suplementos, señores. Y qué buen suplemento deportivo, Fer. Si te gusta este título, te gusta el suplemento y lo que pasó, ni qué decir, ciclón otoñado. Así es, estamos felices los cerristas. Déjennos disfrutar. Con dos goles, uno de penal, por cierto, de Cecilia Domínguez, que aparece en la foto, y otro de Fernando Fernández, de cerro porteño, se impuso 3 a 0. Ayer a Sol de América, que pasa a ser de nuevo el puntero, de la fecha número 18, cerrando obviamente esto, que está a cuatro fechas. Seguro a la Solante para Cecilia Domínguez. Entonces, ayer en una historia de Instagram le declaré mi amor eterno, lo compartió y se rió. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Tu amor eterno hasta el próximo partido? Porque el meme decía, March, creo que le damos a Cecilio. Así que... Claro. ¿En algún momento ese amor eterno puede terminar? No, no, no. Siempre de cerro. Así que a Cecilio no son muy pros, muy grandes. Muy bien. Ahí está. Entonces, comparte de igual manera el lugar con Libertad, pero por la victoria que tuvo ayer, hay una diferencia de goles importante. Sí, sí. Bien cerro. Bueno, vamos ahora a los resultados. ¿Lo hacemos rapidito o dejamos para después? ¿Lo dejamos para después? Bueno, lo hacemos. Gracias, Claudia. Ahí está. Rápidamente, Ameliano Trinidense. Trinidense le ganó 2 a 0 a Ameliano. Nacional le ganó 3 a 1 al 2 de mayo. Olimpia también, oleó 2 a 1 a Guaraní. Tacuarí y Libertad empataron 0 a 0. Ahí se frenó un poco Libertad. Sí, lo que decíamos, Cerro Porteño 3, Sol de América 0. Y Luqueño volvió a una victoria 2 a 1 ante el general Caballero. Siete y media, toda la información deportiva. Hoy sigue estando Juliana Tehues con nosotros, junto a Bruno Pont, para darnos toda la información deportiva. Vamos ahora a la portada del diario La Nación. En la parte superior, Taiwán, Peña se reunió con el electo presidente. Aparece allí en imagen, Luy Ching Té. Muy bien, bien, ¿eh? Luy Ching Té, ¿es verdad? ¿O le? No, Luy Ching Le. Té, perdón. No, té, té. Sí, sí, sí. El Ismola, histórico podio de Joshua Dersken en la F2. Ahí lo vemos vibrando, Joshua. Y vibramos todos también este fin de semana. Totalmente. En el título principal de La Nación, Lavado ABC ataca para salvar a sus dueños de investigación. El grupo Zucolillo tirotea a Fiscal General mientras soporta varios casos. Que es lo que dice La Nación, que el medio ABC color vuelve a atacar a la Fiscalía General de Estado justo cuando se pide avanzar en la investigación contra el grupo Zucolillo, que está salpicado por un supuesto esquema de lavado de dinero. El hecho se habría realizado desde la Conmebol cuando era presidido por el extinto dirigente deportivo, Nicolás Leos, a través del Banco Atlas, empresa que forma parte de la familia Zucolillo. Vamos a la imagen, ahí estamos observando el lugar en donde clausuraron la criptominería instalada. En esta estancia, ¿qué le correspondía a Miguel Cuevas? Sí, la ANDE descubrió el negocio clandestino del exdiputado autista. ¿Y qué pérdida? Esto sí que le genera pérdidas a la ANDE. Sí, más de mil millones de guaraníes en pérdidas para la ANDE por esa energía eléctrica que era, hay que decir, mal utilizada. La ANDE misma fue la que denunció este hecho ante la Fiscalía de Gobierno. Bien, intervino el fiscal Alfredo Ramos allanando este lugar, 396 máquinas. Y lo peor de todo, una de las tantas patas que preocupa es que, al fin y al cabo, este tema de la criptominería no genera mano de obra. No, son máquinas constantemente trabajando. Claro, tener máximo un grupito, pero pequeñito de obreros que tienen que ir a controlar las máquinas, pero más que eso no. Y todo esto se está empezando a demostrar que están en zonas de campos, en estancias, en lugares completamente despoblados, donde uno ni siquiera sospecha de que eso está teniendo un alto consumo de energía. Pero imposible que la ANDE no se dé cuenta. O sea, acá, evidentemente, también tiene que haber corrupción en el interior, porque hasta una, ¿cómo se llama?, un transformador enorme tenían ahí. Sí, todo. Tenían todo para poder generar este negocio de la criptominería. Bueno, ponemos un título lateral que nos trae el diario La Nación. Criticado, dice Payo, la piedra en el zapato de la oposición. Sí, estoy hablando mucho del tema del desempleo, ¿eh? Lo que tendría que haberse generado en cantidad de empleos dentro del gobierno, pero la resta que tuvo en el último periodo es bastante importante. Sí, señor. Bueno, vamos ahora al suplemento deportivo del diario La Nación. Esto que sí también nos llena de orgullo. Esto ya a nivel nacional, porque tenemos a un piloto que se está destacando en la F2. Sí, pura garra, dice La Nación, y aparece en imagen Joshua Dwerksen. Bueno, el gigante piloto paraguayo subió al podio en el trazado nada más y nada menos de Imola, detrás del francés Isaac Haddad y del brasileño Bortoleto. Tiene sus primeros puntos con este impacto mundial en su ascendente carrera. Impresionante. Vamos a estar, ahí están los podios de Joshua también a un costadito. Vamos a estar repasando absolutamente todo ya seguramente desde las 7 y media en el bloque deportivo. Felicidades para Joshua y también para toda su familia y para todo su team, porque hay un equipo que está trabajando constantemente para que él siga creciendo en este ámbito de Fórmula 2. Y quien dice, el día de mañana, tenerlo en la Fórmula 1. Ojalá, a ver, todo el repaso completito desde el 2019 hasta la actualidad de los podios en los que ha hecho historia y sigue haciendo historia nuestro compatriota. Bueno, quédense con nosotros que enseguida vamos a estar teniendo más detalles sobre esto. Ahora pasamos a la siguiente portada, vamos al diario 5 días. Criptominería ilegal genera millonarias pérdidas al ande. Lo que estamos mencionando, la minería ilegal de criptomonedas genera pérdidas de aproximadamente 60 millones de dólares anuales para la Administración Nacional de Electricidad, hablamos del ande, según su propio presidente, Félix Sosa. Sí, señor. Bueno, hay proyectos para incautar las máquinas, para regular también esta labor. Vamos a ver en qué termina. Vamos un poco más abajo. Planes de inversión suman 144 millones de dólares. Bueno, y según el reporte del viceministerio de Industria, al cierre del primer cuatrimestre de este año se aprobaron proyectos bajo la ley 60-90 por un valor de 144 millones de dólares, lo que representa un aumento del 9% en comparación al año pasado. Sí, hay proyectos industriales, agroganaderos, también empresas vinculadas a comercios y servicios. Títulos laterales de 5 días. Tenemos esta medida, corte de estudio a pedido de abogados y contadores sobre resolución de CEPRELAT. El INE, el Instituto de Estadística, se dice que el desempleo aumentó y afecta a 212.740 personas al cierre del primer trimestre. Sí, es lo que se decía, 500.000 de generación de empleo. Ahora hay que sumarlo, de verdad, estos 212.000. Entonces ya estamos hablando de más de 700.000 personas, ¿verdad? Son los números que empiezan a circular con respecto a esto. Vamos ahora a la siguiente portada, por favor. Dejamos 5 días y vamos a IP Paraguay. También destaca la Agencia de Información Paraguay. Este procedimiento en zona de Sapucay, Ande Intervino, el establecimiento de criptominería. Vamos al título principal. Paraguay busca seguir el camino del desarrollo marcado de Taiwán invirtiendo en la educación. Sí, Peña destacó la cooperación brindada por la República China en la formación de los jóvenes. Y aparecen en la imagen justamente el presidente de la República y el nuevo presidente de Taiwán que inauguran un horizonte común de desarrollo para nuestros países. Otro título más abajo, presidente manifiesta de Carios en Taiwán que aspira un Paraguay desarrollado al nivel del país asiático. Bueno, y acá miren los números. Acá estamos hablando de más de 76.000 nuevos empleos en el primer trimestre del 2024. Ahí está lo que publica el INE, ¿verdad? Más lo que publica ahora IP Paraguay, dando a entender que varias personas lograron un trabajo en este periodo del 2024. Claro, pero muchos pierden, pues y se quedan ahí, hay un ida y vuelta, evidentemente. Y cerramos con esto en IP Paraguay. Gobierno decidido a seguir fortaleciendo el sistema de salud de Paraguay con el apoyo de Taiwán. Muy bien, completamos IP Paraguay y seguimos ahora con el diario Última Hora, a ver qué nos traen este lunes. Habla del caso Pecci, evidentemente un tema central en esta jornada. Cabos sueltos exponen inoperancia de Fiscalía General. Llamativo, dice Barchini. Tira el fardo de orden del crimen a narcos fallecidos. El fiscal Rolón, mientras tanto, tuvo varios traspíes y siguen los cuestionamientos porque hay peritajes no realizados, diligencias que se hicieron tarde y excusas que conforman el historial. Bueno, hoy habría esta reunión clave con la Fiscalía. Vamos a estar atentos, obviamente, en el transcurso de esta mañana. Pasamos ahora a la imagen principal. Niños piden parar la violencia. Bueno, en la Bacini de Acacupé los niños entregaron esta pandorga, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué dice? Justo toda la línea ahí, ahí está. De la campaña contra la violencia que afecta a la infancia. Sí, pandorga latinoamericana. Bueno, ¿tenemos un título lateral a la izquierda? Sí, granja ilegal en propiedad de Cuevas, es lo que destacan todos los medios. Vamos a otro de los títulos. En el otro sector a la derecha, Fiscalía acusa a Tío Rico, presunto eslabón del narcotráfico. Operativa Ultranza devastó la cooperativa San Cristóbal. Es verdad, ¿cómo golpeó a esta cooperativa? Vamos ahora a los títulos que aparecen en pie de etapa. Nips quieren cobrar más asegurados con patologías y ni siquiera tienen guantes. Cuestionan al consejero Aníbal de los Ríos. Y mirá quién habló, Juan Carlos Galaverna, en su carácter de vicepresidente primero de la ANR. El comando de HCC no es un club de amigos, es una entidad política, es lo que dijo. Bueno, completamos así las tapas más importantes. No te digas la pausa porque son las 6.24 y vamos a aprovechar. Hoy es un día muy importante, señores. Hoy es el día del himno nacional y justamente es algo que me parece que con el paso de los tiempos se ha perdido un poco. en lo que tiene que ver en la etapa escolar, ¿verdad? En mi época al menos, me dirán ustedes que son unos años más jóvenes. Sí. Teníamos que cantar... Todos los lunes. No, todos los días. Nosotros éramos constantes, teníamos que formar la fila, entonar el himno nacional, que el abanderado pase para adelante. En mi colegio solo los lunes. Bueno, viste. Día de formación. Y ahí ya cambió eso. Sí, en mi colegio era lunes, miércoles y viernes todo. Bueno, viste. Entonces, ¿cómo queda poco? Acá hay una demostración generacional, ¿verdad? De cómo esto fue cambiando con el paso de los años. Fue mutando, sí. Pero, acá lo llamativo es que estamos perdiendo esa esencia. Hoy quizás a muchas personas les decís, bueno, vení, cantame el himno nacional. No saben. No saben. Y qué significa cada palabra dentro del significado del himno nacional. Por eso hay que enaltecer y hay que mantener viva justamente esto que nos destaca a nosotros como paraguayos. Y es obviamente el himno que hace que nos podamos identificar todos nosotros. Claro, es un símbolo. Sí, queremos ir a la pausa justamente con el himno nacional paraguayo, señoras y señores, destacando su día tan importante en esta fecha. ¡Gracias! 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 hay ahí. Altísimo. Hay una cinta, hay un montículo de todo. Lo de la moto, bueno, listo, está bien. Trató pasar por el costado y hizo una especie de motocross. Claro. Pero este conductor se pasó de largo todo lo que tiene que ver con este montículo de arena. Sí. Se va y manipula y parece Luchi enfrente de su auto. Algo toca. No, y el paragolpe, algo evidentemente. Sí o sí quedó con consecuencia este auto. Y se ve muy bien la cinta, el montículo que es bastante alto. Qué locura. Y bueno. Porque cuando fue lo de la moto no había ninguna cinta. No, no. Después va a decir que bueno, listo, pongamos una cinta. Por lo menos. Y sí. Y ahí se bajó y parecería ser que le da un trago a una cerveza. Y era de madrugada. Le dio sed. Y sí. El susto a veces da sed. Ahí podemos ver las 5 y 4 de la mañana según las imágenes del circuito cerrado. Bueno, ahora estamos con Nata en vivo y en directo desde este lugar para todos los detalles. ¿Cómo está Nata? Buen día. Sí, buen día Luchi, Chiche, Fer. Buen día. Y el viernes nada más estábamos aquí al mediodía haciendo un enlace en vivo, mostrando justamente y escuchando el reclamo ya de la gente que había pasado por lo menos más de 30 días que este tramo de la calle Ciencia Veterinaria estaba cerrado. ¿Amigo? Por fin, después de casi tres meses que estuvimos con... ¿Tres meses? No, muchísimo, pues. Un caos total. Tenemos que salir más temprano en la casa para llegar. Ahora todo por una decida no sé si de gobierno, municipalidad, no sé de quién, pero exageradamente tardado. Y además... Bueno, ahí está juntamente. Es lo que dice uno de los conductores y era el reclamo de la gente por el que vinimos el viernes y anticipamos esto, decíamos ojalá que ningún conductor pase de largo nuevamente. En este lugar había un montículo de arena enorme porque se tenía que secar el hormigonado que colocaron y justamente se puso eso ahí para que ningún automovilista atropelle o pase hasta que por lo menos se seque, ¿verdad? Sin embargo, amaneciendo sábado porque ya era a las 5 de la mañana este conductor a bordo de una especie de funcargo bueno, pasa de largo y como ya veían en las imágenes del circuito se sienta a tomar parece una bebida porque evidentemente no se percató de lo que había frente de él. Por otro lado, uno dice si ya cerraron por casi 3 meses como decía el conductor ¿por qué no se colocó una baranda por lo menos decente? Fíjense lo que es la baranda que hay en este lugar no sabemos si fue arrastrado ya por el raudal que se genera acá cada vez que llueve o por algún accidente que ha ocurrido ya con anterioridad pero totalmente precaria la baranda de seguridad que hay en este lugar y el raudal cuando llueve realmente es bastante fuerte así que eso sigue siendo una asignatura pendiente ahora para nuestras autoridades y esperemos que tengan en cuenta por lo menos también esto para dejar en condiciones este tramo que como ya ven es bastante transitado compañeros bueno esta es una zona de muchísimos accidentes nata así como dijiste hace 3 meses ocurría finalmente el tramo fue habilitado pero continúan pasando y ocurriendo este tipo de percances ¿notaron ahí? el hormigón estaba flotando sí o sea ni siquiera está conectado a lo que es el puente o sea ahora bien listo habilitaron esto pero y el puente en la baranda impresionante se nota perfecta sí está flotando pero 3 meses estuvieron para hacer el trabajo por lo menos si querían ya habilitar completamente y otra vez agua servida ahí en esa zona exactamente y fue justamente una tubería la que colocaron ahí que es para el desagüe para que bueno no sea tanto el raudal los días de lluvia acá pero bueno esta es la terminación que tuvo del trabajo que realizaron que bueno las cosas que tenemos que hacer hay que hacer las bienes si es que se van a hacer teniendo en cuenta los costos y los montos que manejan las municipalidades y otra vez la basura siempre debajo del puente en todos los arroyos increíble increíble bueno gracias Nata por este reporte por supuesto vamos a estar dando seguimiento a todo lo que vaya ocurriendo en esta zona son las 6.42 seguimos con más información contigo Fer sí y tenemos señores y señores envío en directo en esta mañana porque ya está Evelyn con nosotros para poder acompañarnos con toda la información tenemos que hablar de unos temas muy importantes así es cómo estás Eve buen día cómo están chicos muy buenos días feliz inicio de semana nosotros tempranito ya aquí desde General Santos y la avenida Uceo y Ayala para mostrarles cuál es el movimiento verdad de los usuarios de transporte público hay o no buses suficientes es la gran pregunta llegamos o no a tiempo hoy al trabajo así que vamos a conversar un poco con estas personas y ver hace cuánto tiempo esperan habitualmente y cuánto tiempo están esperando hoy atendiendo ya lo que se maneja sobre las distintas empresas la posición de los empresarios también qué tal señor buen día hace cuánto tiempo está esperando y la verdad que recién llegamos acá hace por lo menos 10 minutos este suele ser no la verdad que estoy viajando recientemente normal en el colectivo porque no tuve problemas con mis coches entonces no 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 la verdad que no la verdad que no bueno muchas gracias señor qué tal señora buen día hace cuánto está esperando el colectivo y hace 3 minutos por ahí suele esperar en este la primera vez la primera vez qué piensa el sistema del transporte público y lo que se maneja en cuanto a la situación de transportistas empresarios y la verdad que llevo muy poco los viajos ahora cuestión de venir e irme en el hospital nomás lo estoy saliendo bueno que tenga buen día señora muchas gracias qué tal buen día buen día qué línea estás esperando el 88 ¿vuelves tomar esa unidad? no hoy nomás tengo que ir más a la terminal pero frecuentas los buses sí ¿qué pensás del sistema del servicio? y hay muy pocos cada cierre cada hora parece que pasa cada bus y el estado de los colectivos no es muy bueno así que habría que mejorar eso acá por ejemplo General Santos ya la no tenemos parada nos refugiamos abajo del viaducto sí efectivamente tiene una lluvia y estamos acá abajo del viaducto y a cada esquina nos refugiamos y parece que se frena cada cinco minutos y les escucho sí no de ese lado es el movimiento muchos que están llegando recién del otro lado cómo está si podemos visualizar cómo está del otro lado la avenida de la gente que está yendo en sentido contrario porque ese es el tema de quién ingresa hacia la ciudad o quién sale de la ciudad marca esa diferencia para mostrar no más nada más cómo está el tránsito ahora que se ve fluido pero sin muchas unidades de buses y esto evidentemente si es que no hay paro que ya está marcado que no iba a haber pasaría para el 11 de junio sigue demostrando las reguladas definitivamente así mismo vamos a mostrar allá por ejemplo llega línea 30 el color azul y miren la cantidad de personas que descienden que se están movilizando y otras personas que están esperando allá detrás de línea 30 por ejemplo está la línea 56 que cruza por el microcentro que va hasta Sajonia miren un poquito la cantidad de personas que hay y es normal de repente ver a tanta gente ya movilizándose en ambos carriles con ambos sentidos en este horario pico pero hablar un poco de la situación si realmente hay menos buses si la espera se está volviendo más larga o es un día más porque en sí dentro de todo hablamos siempre de los problemas que tienen los usuarios de transporte público a diario y sí es un problema ya prácticamente común que estamos teniendo en cada mañana no hay paro pero como dice está nuestro zócalo evidentemente la gente sigue esperando y hoy estamos sin lluvias sin precipitaciones imaginen cuando a partir del miércoles de noche nuevamente estemos con alto porcentaje de probabilidades de lluvia el jueves esto afecta aún más así que bueno esperemos que que se solucione gracias Ebe por este reporte 7 y 11 vamos a la etapa de los diarios recorrido completito para la gente que nos está empezando a acompañar en esta franja horaria si lo hacemos acompañándoles a ustedes en el desayuno quizás a la gente que se va despertando empezamos con ABC color que dicen en hecho bajo presión pide tiempo para explicar el agujero y esto es debido al destino incierto de 500 mil millones de guadaníes estamos hablando de 70 millones de dólares y que pasó antes que expire hoy el plazo que le había dado la Contraloría General de la República al Intendente de Asunción este solicitó una tregua de 30 días la Contraloría General de la República le intimó a que explique el destino de 500 mil millones originados en bonos para obras ni estas ni los fondos se encuentran en el balance del 2023 y en hecho debió haber declarado el destino de los fondos en el cierre del ejercicio del año pasado pero pese al agujero sus leales en la Junta aprobaron el balance vamos a la imagen que nos trae el diario ABC y bueno un reflejo de lo que recién teníamos también en uno de los móviles de la mañana de cada día porque mientras regula Cetrapán busca ventajas si a la par que hay reguladas recordemos se levantó el paro que estaba previsto para el día de hoy pero de igual manera Cetrapán está teniendo algún tipo de amenaza a través de justamente estas medidas que hace con los buses bueno el paro de hoy pasaría para el 11 de junio víspera de feriado y bueno vamos a ver si eso se da o no hay que ver qué pasa estamos a que menos de un mes igual de esa fecha es así señor más abajo esposas de Urreros se instalan en la Muni paraíso de Correlis otro título la fiscalía acusa a Tío Rico y pide juicio oral para él esto por presunto tráfico con Marcet fiscal general del estado Rolón dará parte hoy sobre el caso Pechí y cerramos la tapa de ABC Color con el diputado Gartista que tiene un primo que ya está mejor haciendo alusión a la frase de la campaña presidencial y por supuesto de todo este tema del nepotismo que tiene a más y más familiares vinculados al gobierno bueno tenemos suplemento deportivo y qué hermoso suplemento deportivo sí el elegido por Chiche Corte ABC Color dice ciclón otoñal y sí el ciclón ha ganado y qué linda manera de ganar con dos goles de Cecilia Domínguez y otro Fernando Fernández Ferfer Cerro se impuso 3 a 0 ayer ante Sol de América y pasó a ser de nuevo el puntero señoras y señores del torneo apertura por diferencia de goles sí señor igual en puntos pero superior en diferencia de goles entre mañana y el jueves se cumplirán los partidos de la siguiente ronda sí después del 29 le queda Astro por tener un partido importante de Copa así que fuerza para el ciclón como tenemos este único deportivo vamos rápidamente al resumen de toda la fecha 18 sí Ameliano cayó 2 a 0 ante Torinidense bueno Nacional que le ganó 3 a 1 al 2 de mayo sí Olimpia ganó 2 a 1 también a Guaraní triste Luchi Libertad se frenó se frenó con Tacuari 0 a 0 después se quejó Libertad el tema de la cancha y bueno muchas cosas lo que sí que se frenó un poco Libertad lo que ya destacábamos también la diferencia de goles Cerro Porteño 3 Sol de América 0 Miluqueño le ganó 2 a 1 al general caballero 7 y media toda la información deportiva Juliana Tevez con Bruno Pont van a estar en esta mañana acompañándoles con toda la información deportiva esto en instantes por eso no se muevan vamos ahora a la nación la nación en la parte superior dice Taiwán Peña se reunió con el electo presidente de ese país junto a Bueno y una noticia internacional muy linda que destacan a Paraguay es que en Imola se dio el histórico podio de Joshua Dersken en la F2 así que bien por Joshua bien por lo que es el talento paraguayo que ya es de exportación Sí señor en el título principal de la nación Lavado ABC ataca para salvar a sus dueños de investigación El grupo Socolillo tirotea a fiscal y general mientras soporta varios casos Volvió a atacar en este caso al titular de la fiscalía del ministerio público el diario ABC Color es lo que dice la nación justo cuando se pide avanzar en la investigación contra el grupo Socolillo que está salpicado por un supuesto esquema de lavado de dinero El hecho se habría realizado desde la Conmebol cuando era presidida por el extinto dirigente deportivo Nicolás Leos a través del Banco Atlas empresa que forma parte de la familia Socolillo Vamos a la imagen clausura en criptominería instalada en la estancia de Miguel Cuevas Bueno y la anden descubrió el negocio clandestino del ex diputado Abdista Ahí estamos viendo el lugar en donde estaban montados montadas 396 máquinas mineras para crear estas monedas virtuales Sí, mostramos un completo informe recién de toda la logística que tuvo que tener la ANDE justamente para poder localizar este predio tremendo por cierto que genera muchísimas pérdidas para la ANDE como lo dijo Félix Sosa el presidente Bueno, tenemos un título lateral Criticado Payo la piedra en el zapato de la oposición Completamos así el diario La Nación y vamos ahora cinco días a ver qué nos trae este diario de negocios Y destaca también este problema la criptominería ilegal que genera millonarias pérdidas a la ANDE Bueno, el ejecutivo el poder ejecutivo presentará dos proyectos de la EIFER uno para incautar las máquinas que operen de manera irregular y otro para imponerse hasta 10 años imponerlas en este caso hasta 10 años de prisión a las personas involucradas en este robo de energía Sí, porque aproximadamente las pérdidas ya rondan más de 60 millones de dólares esto en total Qué bárbaro impresionante Bueno, tenemos otro título que viene acompañado de esta fotografía Planes de inversión suman 144 millones de dólares Bueno, y el reporte del viceministerio de Industria al cierre del primer cuatrimestre de este año se aprobaron proyectos bajo la ley 6090 por un valor de 144 millones de dólares lo que representa un aumento del 9% en comparación al año pasado Vamos a los títulos laterales por favor una medida la corte estudia el pedido de abogados y contadores sobre la resolución de CEPRELAT Bueno, qué dice el INE en el Instituto Nacional de Estadística el desempleo aumentó y afecta ya a 212.740 personas al cierre del primer trimestre Impresionantes estos números vamos ahora a la agencia de información IP Paraguay por favor que también habla de empleo habla de otras cosas también en sus títulos en la parte superior menciona lo que ya destacábamos Chiche Sí, con la intervención de la ANDE o la ANZAPUCAI en este establecimiento de criptominería y una imagen aérea de este predio gigantesco Vamos al título principal por favor Paraguay busca seguir el camino del desarrollo marcado de Taiwán invirtiendo en la educación Bueno, y justamente el presidente destacó la cooperación blindada por la República China en la formación de los jóvenes Sí, señor y más abajo aparece como decíamos con el electo presidente de Taiwán auguran ambos un horizonte común de desarrollo para nuestros países Vamos a más títulos que traen justamente el diario IP Paraguay en este título digital presidente manifiesta a becarios en Taiwán que aspira a un Paraguay desarrollado a nivel del país asiático porque también se encontró con los jóvenes que están becados allá Mayormente de todos los títulos de IP relacionados a la visita de Peña en Taiwán Esto no, eh esto sí a nivel local más de 76.000 nuevos empleos en el primer trimestre del 2024 Y acá se alusiona lo que recién leíamos de 5 días ahora la cantidad de despidos y acá la cantidad de nuevos empleos que se han dado más de 200.000 por un lado que fueron despidos y ahora 76.000 nuevos empleos Lo positivo es que si estamos hablando de gente que consiguió sus empleos por ejemplo a través del Ministerio de Trabajo se van con la seguridad de que es un empleo formal Claro Sí, sí, sí porque ahí entramos en esa etapa complicada del trabajo informal que mucha gente lo está teniendo Bueno, vamos a un título más cerramos IP Gobierno decidió seguir fortaleciendo el sistema de salud de Paraguay con apoyo de Taiwán está decidido nuestro país a esto Completamos así vamos a última hora Vamos a hablar del caso Pecci Cabos sueltos exponen inoperancia de Fiscalía General Bueno, llamativo Barchini también tiró el fardo de orden del crimen a narco fallecidos El fiscal Rolón ya tuvo varios traspies dice última hora y siguen los cuestionamientos hay peritajes no realizados dirigencias tardías y excusas que conforman el historial Bueno, hoy habría reunión clave con la Fiscalía por eso estamos atentos con todo el equipo de prensa Sí señor vamos a la imagen donde niños piden parar la violencia Sí, esto es un reclamo que se hizo en la Basílica de Cacupé este fin de semana los niños entrenaron lo que es la pandorga latinoamericana y es una campaña contra la violencia que afecta a la infancia y esta es una campaña a nivel internacional Paraguay no estuvo ausente Es así señor vamos al título lateral granja ilegal en propiedad de Cuevas Más títulos laterales pero en el otro sector títulos laterales del lado derecho la Fiscalía acusa a Tío Rico presunto eslabón del narcotráfico Operativo Ultranza de Bastola Cooperativa San Cristóbal Bueno tenemos más títulos para cerrar el recorrido en IPS quieren cobrar más asegurados con patologías y ni siquiera tienen guantes cuestionan al consejero Aníbal de los Ríos El siempre polémico Juan Carlos Calega Laverna como vicepresidente primero de la ANR dijo esto el comando de Honor Colorado no es un club de amigos es una entidad política Bueno completamos así las tapas y contratapas más importantes de nuestro país gracias por acompañarnos nosotros tenemos más informaciones para usted Vamos a hablar de esta información que nos trae nuestro equipo de noche y madrugada encerrados en un cementerio pero no estamos hablando de nada paranormal estamos hablando de que fueron víctimas de robo si para ser asaltados con esta finalidad es que una abuela y su nieto fueron encerrados en un panteón esto luego de que ellos fueron víctimas de un asalto en el cementerio de Capiatá en pleno Camposanto se dio esta situación en horas de la tarde el sindicado como responsable que es Cristian David Rivero un hombre de 35 años conocido como CAI fue quien habría intimado a la mujer y a su nieto con un arma blanca le despojó al joven de su teléfono celular toma él el teléfono y encierra a sus víctimas en uno de los panteones si, los encerró con llave en el panteón y él se dio a la fuga las víctimas no tuvieron de otra que gritar fueron asistidos fueron escuchados rescatados y finalmente pudieron dar con el hombre que ya se encuentra prendido la señora radicó denuncia en esta comisaría a las 17 horas aproximadamente ella denunció que se encontraba en compañía de su nieto en el cementerio visitando a un familiar y se le acercó una persona quien les dijo que que es luego expresiliaria que no le tenían miedo a nada y que le entreguen las pertenencias que tenían consigo su nieto le entregó su aparato celular bajo amenaza ya que él mismo tenía un arma blanca entre la manga de su campera y luego le hizo ingresar dentro del panteón donde le escandadeó y tiró la llave ellos tuvieron que que gritar ahí al encarado para que después vengan a ayudarle para abrir para salir y a raíz de eso algunos algunas personas que le vieron a este se le conoce como un tal Caí Cristian Caí y procedimos a investigar a buscar zona cable a la medianoche y a la medianoche dimos con esta persona que se encontraba drogado en la vía pública una persona con antecedentes una persona con varios antecedentes cuéntalo con detención por hurto agravado y también por violación y coacción sexual en niños antecedentes más blanca pudo ser encontrada en su poder sí así mismo y el celular ya no el celular él manifestó que ya había vendido bueno y para continuar con este tema que estábamos viendo en el informe vamos a ir hasta Leila que ya nos acompaña de este mismo lugar porque de verdad es una noticia quizás más insólita que podamos llegar a tener ahora vamos a tener los detalles con nuestra compañera que ya nos acompaña en vivo y en directo Leila ¿cómo estás? aquí con Luchi con Fer con Rodri te damos la bienvenida ¿qué tal Chiche? un saludo para todos los compañeros y de hecho ya en muchas ocasiones y en varios otros camposantos Chiche hemos llegado a escuchar casos de hechos delictivos como robos por ejemplo de de cajones incluso de puertas pero pocas veces casos como estos de que de personas que vienen a visitar los restos de sus familiares quedan encerrados en un panteón y esto es lo que ocurrió precisamente eran las 2 de la tarde aproximadamente y para que se ubiquen más o menos Chiche estamos nosotros sobre la calle San José de este lado está el famoso y que muchos conocerán el cementerio de los coreanos y de este otro lado está ya el cementerio viejo aquí de la ciudad de Capiatá alrededor de todo lo que es este cementerio Chiche hablamos de calles asfaltadas que dirigen a diferentes puntos de la ciudad de este lado por ejemplo podemos salir a la ruta 2 y de este lado ya tomar otras alternativas y por qué te hago esta referencia porque esta prácticamente es la única calle empedrada en este punto y que propicia de hecho para la presencia de los delincuentes ¿por qué? porque hablamos de poco tránsito en este punto y además de que la iluminación o la falta de iluminación también colabora un poco para esta situación quiero que vean de este lado el único alumbrado público que está encendido ahora los demás aparentemente ninguno funcionan y estos son condimentos que van sumando para la presencia de los delincuentes vamos ingresando ya al cementerio estamos ingresando por el portón 5 este es el lugar por donde ingresó esta mujer con su nieto de 19 años aproximadamente y fueron caminando por este punto porque es un recorrido que suelen realizar habitualmente justamente porque muchos optan por tener o al tener un tiempo libre llegar al cementerio realizar un poco de repente la limpieza de los panteones encender una vela de repente elevar una oración también y es lo que estaban haciendo estas personas chiche cuando fueron sorprendidos por este delincuente y si nos vamos recorriendo de hecho por este por este este tramo vamos a fijarnos que hay varios puntos del tejido que funge como cercano del cementerio que están rotos que están cortados que están levantados como estos mira estos son los espacios que utilizan justamente los amigos de lo ajeno para ingresar al Camposanto mira de este lado acá también cortaron parte del tejido de esa manera van entrando estaba conversando con los encargados y mira ellos tratan de hacer esto por lo menos tratan de tapar un poco con esto ya son parte también de algunos panteones que aparentemente ya estaban bastante viejos no sabemos en realidad en que situación pero de alguna manera tratan de tapar también de esa forma para evitar el ingreso pero sin embargo es el método que utilizan los delincuentes y vamos a llegar ya al panteón precisamente para que ustedes puedan ver el panteón donde estaba la señora estaba el nieto era un día de fin de semana ¿verdad? donde muchos aprovechan para llegar hasta el Camposanto y este es el panteón van a ver ustedes una puerta bastante hermética con la que cuenta ellos estaban dentro realizando la limpieza cuando llega este delincuente un hombre de 35 años aproximadamente y con un cuchillo ya escuchaban ustedes intimó a estas personas intimó al joven para que le entregue el teléfono celular le entregó el teléfono le sacó el teléfono a la víctima y les dejó encerrados ya veo esto dejó bajo llave y tiró la llave chiche imagínate el momento de terror que habrán pasado también y que tenía rejas por suerte dentro de todo y lo estábamos hablando acá con Claudio es que esto también tiene esta especie de reja para que esté un poco aireado pero que permitió que puedan escuchar los gritos porque si no cuánta gente puede estar llegando a pasar en ese horario en esa zona que podía haber sido algo terrible para estas personas y esto fue de tarde de verdad Leila a las 17 aproximadamente por eso estaba el encargado y también gente en la cercanía del lugar verdad si ellos quedaron encerrados y según lo que me estaban comentando del otro lado ustedes van a ver que en la vereda del otro cementerio hay como plantines recién ubicados como remoción de plantas porque eso es lo que estaba haciendo una de las personas que se encontraba ahí él escuchó los gritos de la abuela y del nieto y ahí es donde él viene encuentra la llave porque esta persona afortunadamente tiró por acá nomás la llave y entonces abre la puerta y logran ser rescatadas estas personas por suerte duró solo minutos pero como decían también hablamos de un caso insólito en mi caso al menos la primera vez que escucho de este tipo de cosas verdad si aparte de 5 de la tarde ya es un horario que empieza a caer el sol en esta etapa de otoño que desesperación bueno por un lado lo que estamos mostrando también algo que necesita el cementerio de Capiatá ya tiene que levantar un muro evidentemente ya tiene que ser una muralla no un tejido sino este tema de los robos va a ser una constante porque no hay tejido que aguante todos los sectores ya están obviamente levantados para poder ingresar si chiche y para comentarles nada más algo que me decían también por acá el tema de los panteones que son ultrajados también por estos delincuentes porque me dijeron que acá cerca se encuentra una chatarrería entonces lo que ellos llevan es por ejemplo las manijas los picaportes de las puertas las puertas de hecho también llevan y reducen en ese punto evidentemente por un poco de plata y para el consumo de drogas también entonces hablamos de toda una cadena delictiva y de adicción que rodea este tipo de situaciones y si nosotros hacemos recorrido por acá vamos a encontrar incontables panteones que están de esa manera ya con los portones las puertas rotas los vidrios rotos de todo un poco municipalidad de Capiatá a levantar el muro no queda otra para crear mayor seguridad y por el horario también como fue a las 17 los vecinos fueron los que pudieron aportar muchos datos del delincuente se lo pudo localizar un hombre con muchísimos antecedentes incluso orden de captura alguien conocido definitivamente en la zona Leila agradecemos un montón por este enlace ojalá que pueda mejorar la seguridad dentro de este campo santo que está completamente descuidado y por sobre todas las cosas está inseguro ese uno va a visitar a un familiar ya fallecido y se lleva esta sorpresa bastante desanadable por el tema de los robos bueno cambiamos de tema cambiamos también de enlaces Fernanda si tenemos que ir rápidamente con nuestro compañero Juan Carlos Usher para más información a ver desde donde se encuentra Juan Carlos contigo que tal Fernando un saludo para vos para los compañeros en el piso y también los televidentes de la mañana de cada día estamos en la plaza Batallón 40 en donde se encuentran en este mismo momento agrupados los excombatientes del 2 y 3 de febrero del 89 reclamando algo que ellos consideran justo porque la ley ya existe no están reclamando ustedes algo que no existe aún don Orlando Villahua comentame ¿qué piden ustedes hoy aquí? un solo objetivo la ley el proyecto de ley se promulgó vetó Marito y levantaron el veto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores promulgó automáticamente ¿qué pasó? el presidente firmó el presidente Santi Peña le agradecemos de paso firmó el proyecto de ley y ya está promulgado pero hay un pequeño problema necesitamos el reglamento para poder llegar a nuestro objetivo porque no estamos muriendo tenemos de 51 a 54 años encima que no hay trabajo en nuestro país nosotros necesitamos merecemos una oportunidad después de todos los daños y perjuicios psíquicos psicológicos familiar hay madres que murieron de infarto por ese susto y todavía está en la nada acá hay un solo objetivo la reglamentación le pedimos al jefe del Ministerio de Defensa Oscar González que fue mi comandante de pelotón en la compañía PM y que mejor que mi general sabe perfectamente lo que nosotros pasamos esa noche él era teniente primero y era mi comandante de pelotón en la compañía PM esa ley lo que establece es una indemnización para ustedes y esa reglamentación que va a posibilitar don Orlando esa indemnización o sea que es una resarcisión por única vez de 750 jornales al principio habíamos pedido 2000 jornales pero con la negociación y compañía para que tampoco sea tan peso tanto peso para el gobierno y para el Ministerio de Hacienda negociamos y supuestamente para que sea rápido llegamos a un acuerdo de 750 jornales y que va a ser una resarcisión por única vez y nada más ¿y la reglamentación qué define? define la lista define cómo tener que presentar el documento que puede ser solamente individual o presentado por un profesional dándole un poder a un abogado y esas cosas ¿qué pasa con aquellos militares que en ese entonces fallecieron? los militares que fallecieron yo tengo una opinión muy particular sobre eso nosotros éramos soldados teníamos 14, 15, 16 años no teníamos sueldo estábamos o sea que contra nuestra voluntad estábamos en ese lugar los oficiales eran oficiales de carrera tenían sueldo hoy en día tienen una jugosa jubilación y fueron conmemorados nosotros no recibimos ni siquiera una medalla de honor y pedimos el artículo 39 y 40 de la constitución nacional pedimos la reglamentación solamente por eso estamos acá y no nos vamos a ir de acá hasta conseguir que se reglamente esta situación ¿hay un promedio de excombatientes o no manejan los números de ustedes don Osvaldo? como dijo el diputado Antonio Buzarqui yo te voy a repetir lo que di me voy a lavar la mano porque como dijo él si yo tengo como demostrar que yo estuve esa noche perfecto ustedes van a marchar hasta el ministerio de defensa ahora ahora con el permiso sacamos el permiso con el comisario nos van a liberar unas calzadas vamos a ir pacíficamente con mucho respeto a reclamar nuestro derecho que es la reglamentación en nombre de todos los camaradas que estamos cansados hay gente en silla de ruedas enferma ya no podemos más por último don Osvaldo ustedes tienen una audiencia ya con el ministro ya tenemos ocho personas con el ministro de defensa perfecto gracias don Osvaldo vamos a terminar este contacto compañeros mostrando la gran cantidad de personas que están aquí en la plaza batallón 40 todos ellos excombatientes del 2 y 3 de febrero del año 89 reclamando esta indemnización porque la ley ya existe ya fue promulgada lo que falta es definir cómo se van a hacer los pagos y a quiénes ahora van a marchar ya rumbo al ministerio de defensa que está aquí a unas 5 cuadras aproximadamente bueno y claro es algo sumamente pedido ya desde hace muchísimo tiempo de hecho que a nosotros mismos como medios más de una ocasión Chiche nos han preguntado por el whatsapp por otras líneas también porque es un reclamo verdaderamente de hace bastante tiempo y una pena que decía el hombre tanto tiempo ha pasado estas personas que realmente se expusieron en aquel momento en el golpe del 89 que todavía tengan que estar allí exigiendo que ese reglamente porque ellos decían le agradecemos al presidente ya está la ley pero ese reglamento es generalmente lo que más suele tardar bueno es lo que le corresponde y están en su derecho de poder hacer este tipo de manifestaciones ojalá que esto tenga un buen resultado estaremos atentos obviamente acompañando este tipo de movilizaciones que se están realizando a esta hora de la mañana agradeciendo también a Juan Carlos Hucher que nos acompañó si señor gracias Juan Carlos estamos atentos a todo lo que va a ser también la movilización que van a realizar desde ese punto ¿cambiamos de tema Chiche? sí 8 de la mañana 34 minutos 12 grados la temperatura un hermoso sol que estamos teniendo en este lunes que sea una muy buena semana para todos hoy en este día del himno nacional también un día muy pero muy importante para nuestro país un día que estamos arrancando con todas las noticias e informaciones y siempre estamos detrás de las noticias e informaciones Luchi así es son las 8.34 nosotros seguimos con más enlaces el día de hoy y ya está con nosotros Eve en vivo y en directo desde un refugio de mascotas ¿cómo estás Eve? buen día ¿cómo están? exactamente desde Bañado Sur para mostrarles un refugio donde justamente los protagonistas están un poquito alborotados por nuestra visita están ansiosos porque salen en cámara y contarles que todas estas mujeres guapísimas son las encargadas de salvar a estos animalitos principalmente aquí la dueña ¿verdad? la dueña de la casa quien hace años está trabajando de esta manera y el refugio consiste justamente en dar un hogar a quienes se quedaron sin familia quienes fueron abandonados ¿cómo te va tu nombre? por favor buen día buen día Josefina Gaona yo soy del Bañado Sur y hace más de 38 años que estoy trabajando por los animalitos anteriormente no tenía las redes sociales pero después obligatoriamente tuve que hacer porque no hay ayuda cuesta demasiado conseguir ayuda y son muchísimos animales que necesitan al menos el Bañado Sur Bañado Sur es un lugar muy desprotegido y la gente es muy reacia al cuidado y a la protección y responsabilidad de sus animalitos ¿quiénes son las mujeres que nos están acompañando hoy? a ella es Mónica la señora Jackie y Lía Rojas somos compañeras que estamos en un grupo luego de WhatsApp y que estamos trabajando haciendo un equipo bareté de mujeres somos todas mujeres y somos un equipo bareté que estamos queriendo marcar un poco la diferencia y cambiar un poco el contexto del mundo animalero y de la rescatista porque hay que ser legal y leal hoy en día el mundo animalero está muy muy prostituido y hay mucha maldad y entonces nosotros queremos cambiar eso queremos cambiar y estamos trabajando en equipo nos ayudamos nos solventamos como podemos hacemos rifas ferias ventas de comida de todo hacemos para poder tener nuestro pequeño fondo y poder trabajar para y por los animalitos podemos hacer así un conteo rápido una breve reseña de cada perrito al menos los que están acá afuera él es tango tango él fue rescatado de una familia con el ojito totalmente agusanado él es un perro de raza es un yorcha y puro y mira el doctor me dijo que él iba a perder su ojito y no perdió acá está un campeón ella es lucy también rescatada de la calle hola lucy y ahí está hermosa él es Vladimir fue rescatado también de bebé muy enfermo con parvovirus moquillo y ahora un campeón ahí está y después está Nosomi Nosomi fue rescatada en el 2015 de la inundación totalmente peladita sin ningún pelo y mira una hermosa yorcha y número 3 y después está mi floppy que ya una caniche una caniche toy su cara ella también fue rescatada de la inundación en pésimas condiciones y ahí está una princesa La característica de estas razas son justamente el pelo que con un poco de cuidado cómo se puede lograr recuperar nuevamente El pelo y el lagrimal hay que cuidar mucho porque todas estas razas tienen las lágrimas ácidas y hay que cuidar muchísimo eso la limpieza la limpieza higiene prioridad él es Charlie que también es un caniche el de color gris sí también fue rescatado de la calle en pésimas condiciones hoy está hecho un príncipe ya tiene más de 12 años él es Pedrito Pedrito que roba protagonismo también fue rescate de Ophelia Genaro a él le rescataron de enfrente del supermercado que está sobre Colón en pésimas condiciones y ahí está un campeón ¿Vente al canal? Sí ¿De Sajonia? De Sajonia Sí de Sajonia y hace más de 10 años que está en el refugio qué bárbaro y contar un poco cómo la gente muchas veces se cansa parece de la mascota increíble es cómo te cansas de un miembro de tu familia que ya tiene varios años que empieza a tener complicaciones de salud muchos de raza se cansan y le dejan Sí así mismo se cansan y yo me hago una pregunta ¿cómo es que se cansan? porque yo tengo más de 50 perros acá no tengo los 50 justo pero tengo en dos partes con dos hogares temporales y la mayoría ya están con nosotros hace más de 10 12 15 años y nunca me cansé de ellos porque esto pues tiene que ser un apostolado no es que vos bueno rescatar por aficionado nomás mañana decir no tengo vida no tengo limpieza no es limpio mi casa el olor no me gusta vamos a decir por cuadrilla porque están los más tranquilitos que son los que salieron pero hay un equipo que se alborota más de repente por ver a gente extraña hay uno que está casolito por ejemplo él es más malo verdad él no tolera verle a personas y hay que tener en cuenta que por supuesto ellos pasaron por situaciones terribles claro que muchos de ellos tienen traumas también hay algunos que tienen demasiado miedo que no quieren acercarse a nosotros por ejemplo entonces quien sabe qué situación horrible le tocó pasar verdad por eso es que tienen esa conducta vamos a pasar ahora para mirarle un poco a los gatitos como están totalmente separados hay uno que está suelto él es sí más tranquilo si uno blanco y negro está dando vueltos tranquilamente con los perritos si 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 estaba por aquí exactamente ya es uno de ellos vamos a mostrarle cómo están los perritos a ver escuchando el recupé con la estufa y así todos juntitos calentitos miren por favor mira cómo están los gatos cuántos gatos tenemos acá un cuento nueve ahí pero hay mucho ellos tienen en verano tienen su aire en invierno su estufa ahora que sigue prendidita esa que mira igual a mi ex gato mira que Chiche perdió un gato hace un tiempo puede ser puede ser podemos recuperar a Mooncake aquí en vivo y en directo en la mañana de cada día esa que miró se levantó y puso así cara de Chiche te buscan o uno similar en todo caso Chiche claro Chiche puedes adoptar Mooncake 2 esa que está completamente se conectó contigo a distancia Chiche le estás buscando a tu gato ofrecer recompensa y te llevan uno muy parecido ya uno muy parecido hay algunos que están con con un ojito solamente y me estabas comentando la mayoría son gatitos que son rescatados de la calle en pésimas condiciones adultos en su mayoría eso también adultos y que fueron cachorros y que ya crecieron acá él por ejemplo es ciego un lado ella también es ciega un lado es tuertita ella tenía la cara totalmente carcomida de gusano él es angelito ahí está martin ella es mía allá está rubio todos castrados sí batman tango y nata todos hola papi él es rubio el vino del mercado 4 ah sí sí todos están castrados medicados vacunados cuidados tratados tenemos nuestro médico veterinario que les cuida el zoonosis también viene anual a hacernos toda nuestra vacunación allá aquella gatita que está allá es nueva que muchos años allá está mirando con esos casos vino de Luque de un taller mirándonos ahí espiando Luqueñita bueno realmente impresionante todo el trabajo que haces con tu equipo por favor danos el número de teléfono para contactar con ustedes redes sociales también que me dijiste que ya habilitaste importantísimo para quienes quieran colaborar sí mi número de teléfono es 0982 632 866 ahí está y redes sociales y las redes sociales está con mi nombre con María Josefina Gaona Vera mi perfil y la página de mi refugio se llama refugio hogar un mundo de peluditos tiene también su página y tiene también sus seguidores pero acá lo que es importante necesitamos que la gente se concientice hacerle entender a la gente que esta visita es para concienciar para dar buscar ayuda para los animalitos no para que nos traigan más animalitos porque un refugio no es lo recomendable nadie quiere vivir entre cuatro paredes o en una cierta cantidad de 50 60 80 animales no es vida eso pero todos los animales que yo tengo son animales que no van a ser adoptados por eso enfermo tuerto leishmaniasi positivo sida felina todos tienen una enfermedad de base número de teléfono por favor si repetimos 82632 866 ahí está entonces muchísimas gracias por recibirnos por abrirnos las puertas para mostrar y muy claro el mensaje que nos dejan como dueños de mascotas como tenemos que cuidarles es una responsabilidad tremenda tener si vemos una situación complicada en la calle también intervenir no hacer caso omiso pasa de repente que vemos algún accidente y hacemos de cuenta que no pasó nada entonces ver la forma de ayudar y estar presentes porque los animalitos nos necesitan y más que nada dar este apoyo económico por el tema de la comida lo que es el lugar y que noble corazón de esta mujer que a pesar de todas las condiciones de salud que están teniendo estas mascotas ella está ahí cuidándoles eso conlleva un costo hasta incluso para los medicamentos y demás muchísimos gastos así que estas mascotas nos necesitan ellos son nuestros compañeritos del día a día y necesitan un hogar así que ahí está el contacto en el Zócalo 0982632866 este es un hogar llamado Un Mundo de Peluditos y como pueden ver hay muchísimas mascotas que nos necesitan ahí Chiche tal cual agradecemos a Evelyn por esto y por supuesto a todo el equipo de Un Mundo de Peluditos que nos abrió quiero venir Chiche sí 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 lo voy a llevar va a ser la Mooncake número 2 el espíritu de Mooncake está en ese gatito sí 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 bueno ahí está Evelyn ya jugando bueno señores vamos a seguir con el programa porque llegó el momento de comer rico y delicioso hoy lunes viste cuando baja la temperatura es como que te cambia el ánimo y lo único que vas a hacer es comer todo el día así es porque de eso se trata comer y alimentarse y más que nada disfrutar unas ricas milanesas generalmente sábado de milanesa pero hoy hacemos lunes hoy lunes los sábados de mi casa sí o sí milanesa el menú tradicional así que hoy comeremos unas milanesas de pollo de la mano bueno nos vamos mañana martes vamos a volver a las 5 y media de la mañana será hasta mañana hasta mañana hasta mañana nos vemos hasta mañana gracias por acompañar esto fue la mañana de cada día chau